Libro Sagrado Mourimista. En el principio del universo solo había oscuridad, sombras, tinieblas, negrura, lobreguez, cerrazón y el primer dios, el Fari. Un día se le ocurrió crearse compañía en vez de estar en soledad, pasaron los segundos y el Fari creó lo más básico conocido en el universo. Planetas, estrellas, satélites, agujeros negros, etc. El lugar donde están situados en la actualidad es la localización exacta y con los mismos movimientos precisos con los que el Fari quiso que se hiciera, pero se seguía sintiendo solo, así que creó a los otros dioses. Mourinho Dios y Heidi. Con el tiempo Heidi bajó a la tierra y creó los Alpes, donde se quedó a vivir con el tiempo. Dios quiso crear vida en la tierra y, con el permiso del Fari, creó el agua a las plantas y a los dinos, lo que no previó fue que los dinos empezaron a ser, para ser precisos unos hijos de puta, y a Dios no se le ocurría que hacer para solucionar ese problema, así que Mourinho fue a los Alpes a buscar a Heidi para entrenarla y que pusiera paz enfrentándose a los dinos. El entrenamiento fue duro pero Heidi consiguió tener un cuerpo atlético envidiable y así se convirtió en Chuck Norris. Cuando fue a poner paz entre los dinos miraron mal a Chuck una vez, solo una, este hecho es conocido popularmente como el meteorito que cayó en la tierra cargándose a los dinos y todo rastro de vida. También dio una patada a una piedrecita y se quedó girando alrededor de la tierra, esa piedrecita se conoce como la luna. Dios se puso a trabajar para crear vida otra vez, creó a los animales y para el final creó al hombre con actitudes bondadosas honradas y pacíficas. Por otro lado Chuck creó la patada giratoria, esto hizo que Dios tuviera que volver a crear al hombre, pero esta vez con actitudes un poco más tácticas para que consiguiera hacer frente a cualquier otro bricho viviente y apareció Guardiola, pero surgió un nuevo problema, esta vez Mou se enemistó con Guardiola, así que le proporcionó tal puntapié que dio la vuelta al universo en unos millones de años. ¿Volvió a la tierra para jugar con el fútbol club Barceloncia? Harto de que Mou y Chuck se cargaran a sus hombres, Dios creó al hombre de hoy en día con traje corbata conductor imprudente casado con su trabajo lameculos del jefe masturbador crónico etc. Esta vez Mou no proporcionó ningún puntapié a este nuevo ser, sino que le dijo a Dios que creara otro ser parecido para que no se sintiera tan solo, así que Dios decidió hacer caso a Mou y creó a la mujer. Esto desencadenó que el hombre piense todo el jodido día en sexo. Un día el grupo de los dioses, el faridios Mourinho y Chuck Norris, observó que había mucha gente que rezaba y pedía cosas a un Dios como paz en el mundo o que les toque la lotería. Ante estos hechos, el grupo de los dioses tuvo que elegir a un representante con un método que ponga a prueba a cualquier Dios ante situaciones adversas de peligro extremo o de ateísmo, jugando al mejor de tres al piedra papel tijera. Ganó Dios. Pasaron los días y el fari se empezaba a aburrir, así que un 20 de agosto decidió bajar a la tierra a un punto cualquiera de ella, cayó en las ventas de Madrid. Al caer, se encontró una tierra plagada de toritos y la llamó España. En uno de sus viajes para conocer mejor España, se encontró con un torito que estaba muy solito porque a los demás toritos no les caía muy bien porque era más guapo que los demás, así que el fari, al ver esto, les dio a todos los toritos unos botines, pero a ninguno les gustó tal prenda de vestir, menos al torito más guapo de todos que se los dejó puestos hasta el día de su muerte. El fari decidió inmortalizarlo por toda España en forma de torito gigante de metal. Además le compuso una canción llamada popularmente como torito guapo, pero su título original es el toro guapo. Chuck también se empezaba a aburrir en el paraíso, y enmuló el fari y decidió bajar a otro punto de la tierra un 10 de marzo, cayó en un lugar donde la gente tenía pensamientos liberales y un poco progresistas, llegó Chuck y se transformó espontáneamente en Texas. En uno de sus viajes frecuentes por unas tierras que más tarde serían bautizadas como Asia, Chuck se encontró con don tíos que eran bastante buenos peleando, pero uno era muchísimo más fuerte experimentado y pequeño que el otro, me estoy refiriendo a Bruce Lee y Jackie Chan. Chuck quiso pelear con Bruce, la pelea la grabó Jackie Chan, también grabó a un gato. Bruce mató a Chuck, pero al poco rato revivió y se fue a Texas para entrenarse con las técnicas de su maestro Moe y unas suyas que se inventaría luego. Consiguió convertirse en más fornido todavía, consiguió una barba pelirroja y un sombrero vaquero que se hizo con el vello púbico de un oso. Chuck hizo la revancha pero no pudo porque Bruce murió por alergia a un medicamento. Moe no iba a ser menos, así que un 26 de enero cayó en la Atlántida hundiéndola en el mar, el único trozo que no se hundió se unió a la tierra que el fari bautizó como España. Con el tiempo Moe y el fari decidieron llamar a esa tierra Portugal, y a la unión de España y Portugal la llamaron Península Ibérica, aunque el fari quería llamarla Península Torítica, accedió al nombre que improvisó Moe. Dios se quedó en el paraíso más solo que la una, pero estaba la mar de a gusto porque podía hacer y decir cualquier cosa sin condicionar a nadie, hasta que, haciendo un experimento, creó a un montón de hombres y mujeres que cayeron por accidente a la tierra. Esto hizo que el fari Moe y Chu guardaran el secreto de que eran dioses porque si no toda la población se concentraría en la Península Ibérica y Texas. Ninguno de los tres dioses sabía por qué había tantos hombres y mujeres tan de repente, hasta que el fari se acordó que Dios era también científico, así que se supone que murió, pero no, subió al cielo para poner las cosas en su sitio a Dios, y para poder sentarse otra vez en su trono tan cómodo. Moe y Chu también decidieron hacer lo mismo que el fari, fingir morir y volver al cielo pero cuando a ellos les salga de los huevos. ¡Viva Mourinho! ¡Joder!